Comenzamos rueda de prensa previa al partido de la jornada 2. Obradoiro, un bus Obradoiro, Surne, Bilbao, Básquet. Cuando quieran pueden preguntarlo. Vamos a la primera, nuestra turno es igual, es casi un clásico. Hasta Rigoberto, casi bien se comentabas que se está en el mago. No sé cómo está él ahora y bueno, en estos dos entrenamientos sí que ha habido alguna novedad en el parque de guerra. Bueno, un poco lo que has descrito, las molestias de Mare que no le inhabilitan, pero de Merman un poco, un dedo de artén que llevó un golpe y se le luxó un poco, se le inflamó bastante. Por fortuna se ha quedado en eso, una alusación y una inflamación con las molestias que causa, pero bueno, ya la ha bajado un poquito más. Y bueno, lo que ya sabemos de Rigo y el resto, bueno, pues ya cambiando el chip para el partido de mañana. ¿Qué supone la realidad de Rigo para el equipo? Bueno, pues cualquier baja siempre es importante, cualquiera, cualquiera es importante. Y bueno, lo cierto es que Rigo está teniendo un gran impacto en el juego ofensivo y defensivo y es una baja que nos merma. Pero igual que si fuera cualquier otro, las respuestas siempre están en el diseño de la plantilla y siempre hablamos de lo mismo. La poliolencia de los jugadores que pueden actuar en diferentes puestos, ahora mismo la solución no está en lamentarnos de la baja de Rigo, porque ya nos hemos lamentado, sino centrarnos en los que somos y los que somos, somos suficientes para afrontar los retos que tenemos por delante. El partido de Estrasburgo, en detalle, quizá, que creo que son poquitos hasta la fecha, no se lo había jugado, pero que es el primer rival que casi nos dejó correr, con cierta alegría, ¿no? Sí. Yo creo, bueno, eso desde el punto de vista ofensivo es algo que hemos intentado hacer todos los años, intentamos correr, jugar en transición y demás, pero yo creo que tuvimos más problemas en el aspecto defensivo que ofensivo. Siempre hacemos el análisis por separado, para que sea más claro, pero para poder correr tienes que rebotear, por ejemplo, y lo cierto es que nos hicieron mucho daño al rebote ofensivo, capturaron 13 rebotes de ataque, si no me equivoco, con lo cual son 13 segundas oportunidades que le das al rival, que muchas de ellas se acabaron en canasta, que ese era un problema, por lo tanto, ese daño te obliga a sacar de fondo, por lo tanto, ya no puedes correr, no va de la mano. Yo creo que defensivamente fue el partido en el que estuvimos menos bien, y también hay que recordar que en ese mismo partido somos capaces de hacer un esfuerzo grande y ponernos por delante, o empatar, perdón, y hay dos pérdidas en dos ataques consecutivos que nos castigan en ocasiones muy cómodas. Tuvimos la capacidad de volver, pero se nos fue muy rápido. Y aún así, mediado el último cuarto, estábamos 15 abajo, si no me equivoco, y faltando dos minutos, que es mucho en básquet, estábamos cinco puntos abajo. Y con posesión, o sea, que podría ser, podríamos haber vuelto de nuevo, tuvimos de nuevo la garra o el coraje para hacerlo. Lógicamente, cuando juegas cuatro partidos en ocho días, las fuerzas se merman, y cuando tienes la baja de un jugador y medio, pues más todavía. Nuestro camino es el que es, es decir, aunque la densidad de la competición sea mucha, porque luego es, y está siendo mucho, ya lo sabíamos, que van a ser muchos partidos en un mes, muchísimos, prácticamente uno cada tres días, con los que ya llevamos. Estamos en pretemporada todavía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si, por ejemplo, cogemos a Jordan, pues entrenamientos con el equipo lleva cinco, me parece. Y son muy pocos, ¿no? Son muy pocos entrenamientos. Es decir, la competición está ahí, y lógicamente es lo más importante, pero yo espero que el equipo siga mejorando, creciendo, y está en esa fase donde aún cometemos errores, que espero, con el paso del tiempo y del trabajo, pues dejemos de cometer, a la vez que hacemos muchas cosas bien también, ¿eh? Porque ahora te estoy hablando de todo esto y dejo por el camino, pues eso, la capacidad del propio Jordan para adaptarse en cinco entrenamientos al juego del equipo, integrarse lo más rápido posible. Bueno, al final lo que mide son los resultados, y si pierdes la final te quedas fuera, ya que hay cosas buenas que tenemos que seguir manteniendo, y hay cosas malas que tenemos que mejorar. ¿Tiene Bilbao, como se ha hablado, que es garantía de que va a ser un equipo ordenado, que ha trabajado, han cambiado de media plantilla, no sé si, es muy distinto a una... lo que habéis visto, ¿es partidos del año pasado o también han visto cosas distintas, va a haber un Bilbao distinto, muy distinto a la... Bueno, yo creo que filosóficamente son el equipo que quieren ser, como bien has dicho, son un equipo ordenado, que sabe dónde tiene los focos de anotación, que los busca, que intenta explotarlos, es decir, la filosofía es la filosofía, pero como todos los equipos, creo yo, al final, esas partituras de las que hablamos, que planteamos los entrenadores, las tocan diferentes músicos, los nuevos músicos que tiene Jaume, pues tocan diferente a los del año pasado, pero desde el punto de vista filosófico, defensivo y ofensivo, son un equipo muy reconocible en Jaume. Hablamos antes de los problemas con el rebote, en el partido, eso a pesar de la supervivencia sensatura, ¿me os habláis de que hacéis, lo habéis más con un informe individual o...? No, bueno, hay de todo, hay de todo, hay acciones en las que perdemos la batalla individual, y hay acciones, bueno, siempre los equipos contrarios capturan rebotes de ataque, igual que nosotros lo hacemos, el tema es el porcentaje, lo que entra dentro de lo normal, y lo que no entra dentro de lo normal, el otro día no entra dentro de lo normal, hay acciones que perdemos, yo creo, porque tenemos que pelarlas más, ¿no? Pero, como te digo, siempre va a haber rebotes de ataque, porque eso forma parte del juego, como siempre se van a fallar tiros, no puedes meter todo, lo que tienes es que minimizar aquellos que dependen de ti, hay acciones de bloqueo de rebote, donde nos empujan, lo cierto es que nos costó adaptarnos al arbitraje de BCL, que es absolutamente diferente al de Liga Andesa, muy diferente en todos, en los contactos, en los empujones, en el uso de las manos, muy, muy diferente, yo creo que nos costó, y ahí, en cambio, Estrasburgo, que bueno, en parte que va a ser su novena o décima temporada consecutiva, jugando competición europea, pues lógicamente estaban más adaptados que nosotros. La última, por lo que ha dicho, ¿qué tipo de partidos, que podemos buscar las mosquillas, en el privado, más allá de los básicos, que si vosotros vas a conectar, vale para cualquier escena y para cualquier rival? Pues va a estar ahí, porque siempre está ahí, siempre están los básicos, siempre están los básicos, están los básicos defensivos y los básicos ofensivos, siempre están ahí los partidos, la táctica ayuda, pero la base está en no perder balones, en que seas sólido en el uno contra uno defensivo, en que si haces un buen trabajo defensivo, lo premies con el rebote, que no te capturen en segundas, segundas opciones y luego a partir de ahí pues ya entra la calidad de los jugadores, el acierto, etcétera, etcétera. Pero en los básicos, como dices, más allá de los básicos, es que eso es la clave. Si usáramos el símil de los coches, bueno, aparte de que tenga cuatro ruedas, ¿qué le pides al coche? Pues que tiene que tener cuatro ruedas y luego lo demás pues ya son ya son otras cosas. Pues va a ser aprovecharlas, leer su defensa, que es una defensa muy buen trabajada, que tiene muy claro lo que quieren hacer, ser capaces de atacarla y también lo de siempre, es que no va más allá de minimizar aquellas partes donde eres más débil e intentar maximizar tus virtudes. De todas formas, como te decía al principio, ahora mismo nuestra agenda de competición, nuestra densidad de partidos no nos permite más que descansar y prácticamente prepararnos para competir, porque como bien sabes llegamos el domingo por la noche, ayer hubo un trabajo de recuperación y hoy ha sido el primer entreno colectivo al cual jugando mañana y jugando el domingo no puede tener una carga enorme de trabajo. Entonces tenemos que ser buenos en aquellas cosas que nos han permitido de los cuatro o cinco partidos oficiales que llevamos haber ganado cuatro y perder uno. Monche, yo quería preguntarte en relación ahora al regreso de la competición si crees que el tener un día sin un día no partido y demás y llegar hasta el domingo si crees que los jugadores van a cruzar un poquito de carga física y del viaje o si crees que el haber jugado más al final de pre-temporada ayuda un poco a que se conozcan mejor en pista. Sí, ayuda, ayuda a que se conozcan lógicamente y tienes que aprender desde ahí. La competición cuando no tienes entrenamiento forma parte del entrenamiento valga la redundancia. Hay algo que siempre os digo que hay cosas que no da el entrenador que son las relaciones entre los jugadores etcétera, etcétera. Cansados yo creo que lógicamente nos pasa factura el cansancio pero creo que tenemos fuerzas para sacar los compromisos venideros seguro y esta es una pregunta que me la hacéis a mí pero que si la hacéis a ellos te dirían seguro que prefieren jugar el miércoles y el domingo los jugadores quieren jugar y bueno nuestra obligación como preparadores es llevarlos hasta la competición en el mejor estado posible físico y mental estar preparados para lo que te vas a encontrar pero lógicamente estar con las fuerzas necesarias y esto es trabajo de todo el cuerpo técnico y en esas estamos es una una situación que no se nos hace rara porque venimos pues eso de jugar cada tres días entonces jugar no nos va a costar no nos va a costar ningún trabajo como te digo estoy convencido de que ellos lo que quieren es jugar y desde el aspecto de los entrenadores que al final hay que hacer una preparación express con tantos partidos juntos ¿cómo de difícil fue preparar tantos equipos de ligas tan distintas con baloncestos tan distintos incluso ahora volver a adaptar a un equipo ACB y también a un arbitraje de ACB es exigente es exigente muy exigente porque somos tres entrenadores hay staff que tienen cinco seis o solo gente que se dedica al scouting al vídeo ha sido muy exigente para para Gonzalo muy exigente exigente muy exigente para Víctor ha sido muy exigente para ellos que tienen que hacer un trabajo muy grande por cada parte está el trabajo previo al partido está el trabajo del partido está el trabajo de los entrenamientos y demás es muy exigente pero nos gusta y estamos contentos de hacerlo pero es evidente que es un trabajo muy grande porque si normalmente tienes una semana cinco días pues ahora no tienes ese tiempo y no tienes que sacar de donde puedes porque el trabajo en este caso no puede esperar lo que no hagamos hoy no se hace porque mañana compites muy exigente para ellos sin duda y yo como entrenador jefe estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho porque porque les ha implicado lo de 24-7 nunca mejor dicho también quería preguntarte un poco volviendo al tema de la defensa que hablamos tanto con la baja de Rigoberto que aceleró uno de los exteriores más que tiene que todos los que tienes mi sensación viendo el último partido contra el Estrasburgo es que acá también lo que le penaliza un poquito al equipo es que a veces había buenas acciones defensivas pero claro los jugadores del Estrasburgo exteriores eran altos y entonces siempre podían tener la opción de tirar por encima de los jugadores de los exteriores de Logrand y defenderan bien entonces si crees que ahora con esta baja de Rigoberto si es algo que también el factor nos va a penalizar y un poco en caso de que sí ¿qué soluciones hay? Bueno yo no lo veo así porque nos metieron muchos puntos de uno contra uno más que de es por ap de tiros abiertos y demás hubo alguno por errores nuestros y nos rebotearon en emparejamientos con nuestros pibos que en teoría son más grandes que los pibos de Estrasburgo pero también eso se nos queda ahí como te digo pero ahí remontamos una desventaja grande gracias a gracias a la defensa y desde ahí poder correr como decía antes Manolo y anotar en transición y en la segunda la segunda vez que se marcha en el marcador Estrasburgo es que nos ponemos a cinco faltaban dos minutos y cinco y dos minutos en baloncesto es un mundo no es que maquillamos llegamos que si hubiéramos anotado uno de los ataques que tuvimos claros pues nos hubiéramos puesto tres puntos con un minuto y pico por delante o sea algo normal la baja de Rigoberto es una baja importante por como era él porque nos ayudaba mucho también al rebote defensivo el exterior que estaba reboteando más junto con Tommy pero la baja de Rigoberto ya está o sea ya no eso es algo que tenemos que pasar página y hay jugadores en el equipo que pues ahora adquirían otro otro rol y seguro que lo hacen bien será la hora al ser una baja estimada de unos tres meses quizás hay en medio algún jugador de la matía pero ahora no está con los jugadores que hay no nosotros siempre nada ha cambiado respecto a otros años estamos en el mercado y si encontramos un jugador que nos pueda ayudar pues seguro que el club lo hace estamos trabajando para que el equipo se refuerce porque no solo es cualquier otra baja nos haría nos haría mucho daño el equipo tiene tres jugadores en la dirección del equipo cuatro aleros y ahora mismo uno de ellos está lesionado entonces bueno pues sí que sí que trabajaremos en eso pero lo más inmediato es el partido de mañana que es en lo que en lo que estamos y inmediatamente después vendrá el partido del domingo después también quería preguntarte si ahora en este tramo inicial de competición si es quizás el momento donde es más importante que de repente aparezcan los jugadores porque por ejemplo en el segundo partido contra el Eri pues de repente en la segunda parte apareció Eric dirigió al equipo lo lideró y lo llevó arriba no solo la aportación directa que tuvo el estadística sino el llevar arriba del equipo Sí bueno los jugadores son los protagonistas del juego tienen que aparecer siempre no ahora porque sea pretemporada o demás es que eso y bueno dentro de los equipos los jugadores tienen roles diferentes y tareas diferentes no y si sin duda el otro día pues Eric dio una lección de liderazgo y de ejemplo y estamos muy contentos pero pese a la densidad de la competición no me canso de repetir que es casi como tiempo de pretemporada en el número de entrenos para muchos de ellos porque han llegado bueno pues como han llegado e inmediatamente estaban los partidos ahí entonces el trabajo que realizas en los entrenos y demás pues tienes que intentar suplirlo de otra forma que es a través de la competición y de menos trabajo buscar otras otras vías y después quería preguntarte el multiusos tú a los aficionados aquí apoyándose a la distancia en esos partidos que tuvisteis era un poco si os ilusiona volver aquí al multiusos después de todo ese apoyo que recibisteis y si vais a ir con más ánimos quizás que en algún otro partido para devolverle eso a la afición bueno yo creo que siempre jugamos en casa jugamos muy animados nos gusta mucho jugar en casa porque la afición es nuestra razón de ser y es así o sea sin un público que te venga a ver que te apoye tu profesión en este caso tu pasión pierde pierde sentido claro que estamos muy contentos de todas las muestras recibidas quizás en otros tiempos cuando éramos más jóvenes no había redes sociales no había whatsapps no había fotos no había Instagram había todo esto que hemos visto y los jugadores estaban totalmente al tanto de todo esto y estoy convencido de que van a intentar bueno pues devolverlo con con lo mejor pero no solo a los que han venido y por los que han venido porque seguro que hay mucha gente que le hubiera gustado estar pero que son padres y tienen hijos pequeños y no pueden venir o trabajan y demás y nos han apoyado de otra forma pero a los que han venido lógicamente nosotros los sentíamos muy cercanos pero sentíamos a todo el mundo porque estos días en Turquía ha sido una muestra constante de apoyo de ánimos repito tanto los que han venido como los que no han podido venir porque al final pues todo el mundo tiene una vida y otras cosas pero sí que seguro que mañana salimos a tope a darlo todo como en cualquier otro partido en casa Yo creo que como todos los equipos de Liga Indesa el bloque siempre es lo más importante el equipo y contra el equipo que juegas y como en cualquier otro partido de Liga Indesa pues hay jugadores que destacan más en una actividad que en otra entonces a lo mejor desde el punto de vista periodístico o desde el punto de vista no sé como llamarle pues los puntos de Adam Smith oye es el mejor anotador pero es que para que la anote le tiene que bloquear Trippi y tiene que haber el juego sin balón de Xavi Rabaseda y hay que ser capaces de vigilar a Valer Reyes o el tiro de Champuris o lo que sea es decir el bloque siempre es lo importante no existe vamos a parar a este y ya está tenemos es que frenar al equipo globalmente y dentro del equipo pues hay diferentes armas tienen muchos jugadores como yo creo que todos los equipos que pueden destacar si tú te despistas lógicamente los que tienen una mayor valoración estadística en la anotación son los que destaca todo el mundo pero para que estos jugadores lleguen a esas ventajas pues tiene que haber un planteamiento táctico que se las genere y tiene que haber unos compañeros que le pasen el balón que les bloqueen etcétera respetan Gracias.